La Liga Mexicana por los Derechos Humanos acusó al presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peinber Calvo, de intimidar al enfermero Juan Nicolás López, quien hasta octubre pasado se desempeñaba en el Hospital de Asunción, Nochixlán, para que no revele una serie de videos, fotografías y testimoniales que podrían cambiar el rumbo de las investigaciones que se siguen por el caso Nochixlán. El presidente de la Asociación Civil, Isaac Torres Carmona, sostuvo que la organización que representa buscará entablar una serie de procedimientos administrativos y judiciales en contra del obus vanoaxaqueño e incluso buscarán a las instancias legislativas correspondientes para interponer una demanda de juicio político. Juan Nicolás fue preso político, fue preso político, fue detenido con motivo de haber documentado fehacientemente las violaciones a los derechos humanos y por ende haber probado la responsabilidad del operativo de policía en estos hechos. Pues las videograbaciones, las videograbaciones que fueron tomadas de las personas que fueron asesinadas durante el operativo policíaco en Nochixlán, donde se prueba de los cuerpos, así es, de los cuerpos, de los heridos también, porque hay gente que sobrevivió al ataque armado, recordemos que fue una intervención armada, se usó fuerza letal contra población civil desarmada por parte de los elementos de policía tanto estatal como federal. Torres Carmona afirmó que a raíz de que el gobierno se enteró de que Nicolás López tenía en su poder una serie de pruebas que podrían confirmar el ataque de las fuerzas federales en contra de la población civil, las autoridades judiciales detuvieron al enfermero en octubre pasado. Él los entregó, él los entregó al defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, a Arturo Peinbert. Desconocemos en qué estado esté la queja, tengo entendido que hay una recomendación, sin embargo, bueno, pues creo que los hechos siguen impunes. Adminiculadas con otros medios, yo creo que pueden cambiar el rumbo de la investigación, porque es material, es material en términos legales eficaz para probar la responsabilidad de los servidores públicos. Sí, y los cuerpos que conforme al desarrollo de los acontecimientos van ingresando al hospital. Han habido hechos de hostigamiento hacia el enfermero por parte del defensor de los derechos humanos. Este, pues, como, pues cállate, no hables, porque si hablas, bueno, pues va a haber consecuencias, ¿no? ¿Y es gravísimo esto? Es gravísimo, claro, es gravísimo, porque él no puede prestarse a ese tipo de cosas. Luego de dos meses en cautiverio en el penal de la Villa de Etla, Juan Nicolás López recuperó su libertad la madrugada de este jueves. Ante ello, la Liga Mexicana por los Derechos Humanos efectuará después una rueda de prensa, en la que exigió a Arturo Peinberg cese su campaña de hostigamiento, y al actual gobernador Alejandro Murat Hinojosa, su intervención para la resolución definitiva y el encarcelamiento de los responsables de los disturbios suscitados en Asunción, Nochixlán, el pasado 19 de junio. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.